Yo creo que la primera toma de cada vlog va a ser Valeria tratando de enfocarse ¡Enano! Aquí ando en el carro y como cosa rara Esperando a Miguel y Areisa Que aún no han llegado Yo siempre soy la primera, me encanta Diego, así lo primero que haces es dañarme el carro Vale, ¿de qué es el basurero, mi hija? ¿Usted no carga papel híenico en el cabanitos para los perros de la calle? ¿Quiere? ¡Miguel, no! ¡Ay, te odio! Ya, ya, aquí sí cierra Yo veo Es que nota mucho así Y guárdame pues el papel híenico otra vez Miguel, es que yo no sé a quién lo dañó Pues vos ¿Se que está guardando acá de bueno? ¿Se da que guardan acá los malucos? ¿Qué? ¿El efecteo? Sí Cuando le voy para la toma Ay, ¿será que eso me lo dañaron cuando me abrieron el carro para robarme? ¿Buscando de pronto o no? ¿Qué desilusión? Pero muy charro, no encontraron nada ¿Qué desilusión? Pero no encontraron nada ¿Encontraron puro papel híenico? No, qué daño es tan grande ¿Eso es que...? Miguel, para guardar cepillo de dientes De sobrante y uno nunca sabe Ah, sí señor Pasito pues con las cosas, el cepillo Ese es el... No, yo, ese es el tapón de eso ¿De qué? De eso O sea que sí me lo zafaron Ah, mirá Es que iba acá Y que aparece un trabajador de Texaco ¿Le revisamos el filtro con aire? Por favor ¿No tiene costo? ¿Se le demoró dos minutos? Areisa, ¿para dónde vamos? No sé a mí me dijeron Es que montes Es que vamos a una reunión Por eso vamos a una reunión de negocios ¿Por qué tenés la camisa del Medellín? Acabamos de llegar a la reunión Y yo me estaba gozando a Areisa Porque se vino para una reunión Con la camiseta del Medellín Les voy a mostrar la pinta de Miguel ¡Miguel! Estabas criticando a Areisa y vos en Crocs Para una reunión de negocios Ay, guys Juro mi abel loco pisó ahí Que no se nos olvide que Nuestro público está Nuestro público Está en Instagram Amor, ¿cómo te fue en la reunión? No, lo maté bien Uno de los jefes Y es que Medellín Yo tengo el fondo de pantalla Sí Papi, solo rojo Areisa cerró ese negocio Yo ya cerré eso ya Bueno, vea Les voy a contar una historia Es que ya no hay blog Sin historia de Areisa No, hombre Resulta para ser acontecido ¿Yo por qué me hago matar? Ustedes qué dicen Ay, fue Puch Por Morat Por Morat ¿Por qué más? La ex Esa no, no, no Por Loki No, pero algo que yo pueda consumir Coca-Cola Después del concierto de Maluma Baby Pedimos Majo pidió unas Coca-Colas Sí Para tomar en la casa de Sebas Y llegó el Rapi Y como que Se perdió Y le tocó dar una vuelta De cuestión de dos minutos Bueno, no digamos Rapi Digamos el repartidor Le tocó dar una vuelta De dos, tres minutos El repartidor de Rapi De dos Entonces Arica, yo fui por la Pues a recibirlas Cuando yo llegando Y yo ahí Pues todo parchado Porque saben que yo soy Pues parchado Sí Y yo ahí Papi, ¿qué más? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? ¿Cómo te ha ido? Y el man no Yo no sé qué Las mejores Con tapas Bien Yo iba a recibir Las Coca-Colas Y él dice que No, pero es que el domicilio No está completo Toca pagar más ¿Cómo así? Y yo pagar más Es que sí Porque es que me tocó Dar mera vuelta Y yo Ay, ¿qué? ¿Cuánto queréis? Que no Cinco mil pesos Por la vuelta Que me tocó dar Yo cinco mil pesos Perro Y yo Yo tirado Yo tenía doscientos pesos En la billetera Y yo Y yo le dije No, no O sea No es culpa de nosotros Pues de que te descanso De que te haya tocado Dar esa vuelta Y él dice que no Son cinco mil Quiera o no Y yo no papi Es que su trabajo Es traer las Coca-Colas Pues del domicilio Está aquí Y punto O sea Ya las trajo Ya todo bien Y él me ha arrebatado Las Coca-Colas así Y yo más fuerza Le decía Porque marica ¿Cómo me va a quitar a mí Las Coca-Colas? Imposible Y él dice que no Entonces yo me voy a comunicar Con servicio técnico Y ahí vemos que así Yo me voy a llevar las Coca-Colas Y yo no papi Es que usted no se va a llevar nada Y yo volví a jugar No se nos va a matar Cuando voy llegando Yo y voy diciendo Una boba Y es que Es que Es culpa mía De que seas tan bobo Que te haya tocado Dar esa vuelta Ay Yo que le di ese cucho Yo que le di ese cucho Y ve usted Como me dijo Y yo bobo Ay no Ahora ella cree Que está en coordinación En décimo Y él es que Es que no No es que a mí No me faltase el respeto Y yo no Entonces no me quedas Ver la cara de bobo A mí también Por ir a pagarte Cinco mil pesos de más Por unas Coca-Colas Huevo Ay yo no sabía Y ya como que Estaba empuntando Y yo también Ya me estaba empuntando Porque es que a mí Nadie me va a quitar Unas Coca-Colas Es que eso no se puede hacer No, 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 no O sea si hubiera sido Una ensalada Yo papi Había listo Ahora Pero una Coca-Cola No, no No y ¿sabe qué es lo peor del caso? Llevo la Coca-Cola caliente No y Coca-Cola cero Estoy a punto de grabar Mi primer video jugando Pero les quiero mostrar El escenario Tan hermoso que escogí Y como sé que todos Van a amar mi cuadro Tanto como yo Se los voy a mostrar completo Díganme si no es lo más Cuca de la vida Díganmelo Díganmelo Planeando un nuevo video De Miguel en el show Tan lindo Miguel ¿Por qué? Con la libretica Anotando todo Habla de lo que es El próximo video Fundación Nea ¿Ya le dices el niño? De la fundación También Autoinadito de las autodefensas Pueblo colombiano Buenas noches En nombre de la autodesta El estado mayor De esta organización Se les informa que Mañana se llevará a cabo Un gym day Este viernes habrá gym day Pero llamémosle Dígale algo Dígale algo Yo lo paré primero Y se llega con él Listo Que la melona Pero va a matar Algo así Está escuchando Vaya yendo Vaya yendo Lo he conversado Te escucho ni idea de hablar Pero es que va Santiago Santiago exponiendo su vida Termina con 35 puñalas Hey Nea Marica Ponga la cámara ¿Qué pasó? ¿Quieres sacar una toma de video con el man? Sí Marica es mudo ¿Es en serio? ¿Es mudo? Sí No, no le creo No le creo Vaya, háblele Pero, pero ¿Cómo sabes que te digo? ¿Por qué le hablé? No, no le creo Marica es mudo Vaya yendo Vaya el video Te digo Pero es que me ¡Epa! ¡Migazo! ¡Migazo! ¡Entonces a la una! Gracias Espérate, espérate Espérate Ese es el tal Carlos Mecánico ¿Qué es eso? A mí dice ¿Por qué están andando así? Yo no entiendo Míralo, míralo Y para revisarlo Se tiene que Se tiene que pasar por un polillo Míralo la nalguita El vómito era blanco, huevo Arita, ¿cuánta por qué te sacamos del carro? ¡Vómito! ¡Pum! ¡Arosa! ¡Va a vomitar, huevo! ¡Va a vomitar, con verdad! ¡Una puerco y huevo de puta! ¿Qué le gusta? Le digo Te paras en el vómito Y viene y se para en el carro O sea Arita me fue el carro Pasaba a vómito ¡Gas! No, es más ¿Sabes qué? ¡Gas! Es más Buena es tan malo Que ha tirado un pedo Para disimular un poquito De una vómito Uy, gusta gas, huevo Pero Arita, ¿qué hubiera preferido Que pisaras mierda Que el vómito? El vómito huele Asqueroso Y era un vómito Que estaba en la calle O sea, fue alguien Que estaba llevado Era blanco Alguien que no se puede aguantar O sea, que era un vómito ¡No! Arita, este carro No te volves a montar En tu vida No, si ya quedó pasado Vómito Ojo, vamos a montar Gas Me huele muy fuerte Me voy a vomitar No te vas a vomitar, por favor Y si lo vas a hacer Procurar que sea fuera del carro Y no huele muy Y lo vas a hacer procurar Que no sea donde Cusaba de caminar El vómito es el único olor Que hace que la gente vomite más Es que el vómito sí es muy Uf Y no la han ganado de cagar Ustedes no le han ganado de mear Pero sí, vómito No, no sé No, la vomitaste Mira cómo daron al señor Con ese sticker puesto Se le echó Velo, velo Es que positivo para tacaño Ahora Isa Fou Fou, fou, fou Hoy estuve en un espacio Precioso De cuentería Y les quiero mostrar un poquito Es un espacio súper bacano Donde gente tesísima Cuenta sus historias O sus adaptaciones de historias O situaciones que han vivido En su día a día Pero a mí me fascina Entonces les voy a mostrar un poquito Para que ustedes también se animen A ir a estos espacios Apoyar a las personas De la cuentería Siento que son espacios A los que no estamos Acostumbrados a ir Pero no porque no queramos Sino porque no los conocemos Les voy a mostrar Yo estaba metido Como en dos proyectos De grado La psicolciencia Nos apoyaba Estábamos metidos En un negocio En la universidad Y estaba pues dedicado A repetir Y de un momento a otro Mi novia me dice Julián Tenemos que hablar Yo no sé si a los hombres Les ha pasado eso Que cuando la novia Les dice Tenemos que hablar Uno se siente como una felicidad Vamos a hablar A dialogar sobre la relación Y no Ah no No fue para eso Fue porque Ella me dijo Le damos que hablar Y yo Hablemos Te beso con los ojos cerrados Yo que siempre estoy expectante Te beso con los ojos cerrados Y deseo que ese momento Jamás acabe Porque sé que cuando acabe Voy a tener que abrir los ojos Y darme cuenta De que el mundo está aquí Donde lo dejé Con sus zombies Y sus mentiras Ah sí Miguel que acaba de pasar Que afirmamos la teoría De que Areisa era un pajillo No No sé No Es posible que Llegamos a la casa de él Y estamos todos reunidos En la habitación Donde él hace stream Para acabar de ajustar Muestra 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 el stream El espacio de stream De incluso Su teclado La pregunta es Que hace un rollo de papel Y un hijo acá Y vean Gas a Areisa Yo le lo toco Yo lo cogí Pero luego como que Uní los puntos No nos vas a decir mentiras ¿Qué hay ahí? No yo creo que son mocos Mocos Pero paja no es No Puelvo no es No No lo echa la caneca tampoco No No Porque la caneca De pronto Se encuaja Areisa Pero cuando uno Se van a sonar los mocos Saca del baño Y lo trae Pero cuando uno No sabe la cantidad De lo que sea Que va a salir Trae el rollo entero No es para no estar bien Es el que suena El que se va a gustar El que se viene En cantidades monumentales Ah Tengo una sabana Yo toque eso Si ahora yo entro al baño Y me limpio Que embarazada Areisa Ay, oye Ay, eso huele como A cloro Pon eso A Miguel en la cara Porfa Así, así Pues es que ya me importa Después de que pisaste Esta gorra ayer No la pise Luego pisa el vomito Ay, 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 ay Mira el gol de Luis Tinto Lo cero Se va a gustar Oye No la pise No la pise No la pise